Un nudo en la garganta Jesús, a esta tarde de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Decimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mí De para el par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Y no No Me voy No caen los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tus brazos abiertos para mí No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No me voy Mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Gracias por ver el video.